Hola amigos, hoy quiero hablarles de la fauna fósil de Costa Rica y dedicarle este vídeo a Wilmer Mora, Eduardo Pérez, Andrés Delgado, Lupin y a todos los amigos que viven en este país tan mega diverso de nuestra América Latina. Lo primero es decirles que no se han descubierto dinosaurios en Costa Rica, aunque sí en otros países de América Central, como les conté en el vídeo que les voy a dejar arriba y en la descripción. Los dinosaurios existieron en el planeta entre 250 a 66 millones de años atrás. A pesar de que las rocas más antiguas de Costa Rica tienen edades de unos 200 millones de años, la mayoría de estas rocas se formaron bajo el mar y también en condiciones poco propicias para la vida de los dinosaurios y su posterior fosilización. Aunque el territorio de Costa Rica es relativamente joven, sí se han logrado recuperar fósiles de otros animales, especialmente después de la formación del Istmo de Panamá en el Pleioceno entre 5,3 y 2,5 millones de años atrás. Los fósiles de animales de mayor tamaño encontrados en Costa Rica corresponden a algunos mega mamíferos que vivieron durante el Pleioceno hace unos 2 millones de años. Si hablamos de los fósiles de vertebrados más antiguos del país, nos referimos a los condrictios, que son la familia de los tiburones. Estos se registran desde el eoceno y sobresale la fauna del mioceno, por ejemplo, el megalodón, el tiburón hemipristis, aerobatis, carcarrinus, odontaspis y carcarias. También algunas tortugas que se dan desde el eoceno, por ejemplo, Geochelone costarricensis, que era una tortuga emparentada con los quelonios gigantes de las Islas Galápagos, pero de pequeño tamaño, ya que medía unos 20 centímetros en su caparazón. Uno de los fósiles más antiguos de mamíferos es Desmostilus esperus, un mamífero marino emparentado con manatíes y elefantes, que vivió hace más de 5 millones de años. Era muy parecido a un oso polar, ya que medía 1,8 metros de largo, tenía un metro y medio de altura y extremidades cortas, por lo que se cree pasaba la mayor parte del tiempo en el agua. No se podían desplazar mucho en tierra, en agua sus dedos, que estaban unidos por membranas, ayudaban al animal a nadar. Se cree que por su capacidad de vivir tanto en agua dulce como salada, estos animales se movían en la zona cercana a los litorales. Los científicos afirman que eran herbívoros y que permanecían en manadas para proteger a sus crías. Otro fósil muy antiguo encontrado en Costa Rica es Rincoterium blicky, un mastodonte de entre 4 y 5 millones de años de antigüedad. Pero sin dudas, el plato fuerte de Costa Rica es la historia del Gabi, o Gran Intercambio Biótico Americano, el momento cuando la unión entre América del Norte y América del Sur permitió la circulación de faunas de ambos continentes, encontrándose en América Central, la zona de mayor biodiversidad. Algunos de los megamamíferos encontrados en Costa Rica son Toxodon, Megaterios, Mammoths, Mastodontes, Caballos, Milodontes, Camélidos y Gliptodontes. Junto con los restos de gonfoterios, pecaríes, camellos, caballos y reptiles encontrados en la localidad de San Gerardo de Limoncito, se recuperaron restos de Pampateridos, Megaloníquidos, Megaterios y Milodontes. Este conjunto de cenartros representan el stock más temprano de inmigrantes sudamericanos hallado en América Central y en esta localidad hasta el momento. La localidad fosilífera de San Gerardo de Limoncito es un lugar continental con una evidencia muy temprana del pre-gran intercambio biótico entre las Américas vía el Istmo de Panamá. Hasta ese momento todas las faunas del Mioceno de América Central mostraban una estricta afinidad norteamericana, pero la fauna de San Gerardo de Limoncito viene a cambiar de manera radical esta situación. Según los científicos existen tres épocas claves para el desarrollo de la historia geológica de América Central Meridional, identificadas como la pre-colisión en el Cretácico Superior, es decir, más de 14,8 millones de años, cuando se inicia la formación del Arco de Islas. Una segunda etapa es la colisión temprana en el Mioceno Medio-Temprano hasta el Mioceno Tardío, es decir, de 14,8 a 7,1 millones de años atrás, y la pos-colisión en el Mioceno Tardío en adelante, con 7,1 millones de años hasta ahora. En la época de la pre-colisión, el Arco de Islas de Costa Rica y Panamá conformaba una península unida a un bloque geológico, Chortis, y éste se conectaba a su vez con la placa norteamericana. Por este motivo, llegaban a la región animales de abolengo norteamericano, como los pecaríes, los équidos y las tortugas. Durante la etapa de colisión temprana, se registran continuas entradas de trioníquidos sudamericanos. Estas eran tortugas de agua dulce, de caparazón blanda, procedentes de las formaciones Urumaco y Cubaguá, en la isla Margarita, ambas localidades de Venezuela. Fuera de los reptiles, el intercambio pre-gavi está marcado por el arribo temprano, tanto América del Norte como América del Sur, de los primeros organismos llamados heraldos. Fue David Webb quien propuso el término heraldos para identificar aquellos mamíferos precursores del gran intercambio biótico, por comparación con aquellos hombres que portaban estandartes de los ejércitos durante las batallas, y que normalmente marchaban delante de éstos. Así él identifica a los mamíferos terrestres que han cumplido la condición de heraldos en Norte y Sudamérica. Entre los heraldos del Norte se encuentra el hallazgo más temprano de un proboscidio en América del Sur correspondiente a la especie Amahuacaterium peruvium en la Amazonia peruana, con 9 millones de años. No hay duda de que los mastodontes en general fueron buenos saltadores de islas, y sus parientes actuales, los elefantes, se ha comprobado que son fuertes nadadores, con registros de hasta 48 kilómetros de la costa en el océano abierto. Los heraldos sudamericanos en América del Norte fueron los cenartros, y se registran entre 8 y 9 millones de años atrás en Estados Unidos y México. Una evidencia a favor de que esta migración se realizó por América Central continental y no por las islas, es el hallazgo de uno de estos perezosos, Pliometanastes protistus, en Costa Rica. Pliometanastes dio lugar al género megalonix, y sus parientes cercanos son los perezosos arborios de dos dedos. Entre 8,5 a 6,5 millones de años atrás, el sur de América Central sufre un rápido levantamiento, producto de la colisión del arco de islas de Costa Rica y Panamá con el noroeste de Colombia. La localidad de San Gerardo es la única localidad del país cuya fauna muestra una mezcla de mamíferos acuáticos y terrestres. Con respecto a los mamíferos acuáticos, se destacan los cetáceos de agua dulce, como por ejemplo goniodelfis, y las formas marinas de delfines y de ballenas, como por ejemplo adrodelfis. En tanto que los mamíferos terrestres constituyen una mezcla de órdenes de abolengo norteamericano y sudamericano, siendo los cenartros el único orden sudamericano representado por cuatro familias distintas, los megaloniquidos, los milodóntidos, los megatéridos y los pampatéridos. Esta inmigración sureña refuerza la idea de que los cenartros eran fuertes nadadores y saltadores de islas que superaron los pasos marinos del archipiélago del sur del Istmo de Panamá. Al parecer este archipiélago fue un efectivo filtro para la mayoría de los mamíferos norteamericanos, con la excepción de los prosiónidos, la familia de los mapaches, retardando su ingreso a Sudamérica. La única posible explicación para la migración adelantada por parte de los cenartros sería la adaptabilidad a las condiciones de vida presentes en el archipiélago que conformaba este arco de islas de Costa Rica y Panamá, constituidos básicamente por sabanas arboladas y vegetación mixta en una zona cálida y húmeda, una zona de vida muy similar a la que se supone existió en el centro de Colombia durante el mioceno medio, por ejemplo en la localidad de La Venta. En el caso de los prosiónidos se asume que su ventaja fue el ser organismos oportunistas, altamente adaptables a diferentes ambientes, no limitados por las condiciones climáticas ni de vegetación. Esta llegada de los primeros heraldos a Norte y Sudamérica ocurre entre 9 y 6,5 millones de años atrás, pero posteriormente la conexión queda cortada y comenzará nuevamente recién hace 4,8 a 4,7 millones de años atrás. Este momento marca el inicio del cierre o un cierre parcial del Istmo de Panamá por el levantamiento continuo del arco de islas de Costa Rica y Panamá. La circulación de las aguas profundas se mantuvo hasta el mioceno superior, pero el incremento la actividad tectónica al final del mioceno aceleró el proceso de cierre, permitiendo solamente una pequeña conexión somera del Pacífico Este con el Caribe. Esta conexión va a permanecer abierta hasta hace unos 3,5 millones de años atrás. El levantamiento final de Costa Rica y la bajada del nivel del mar permitirán una nueva entrada de cenartros y roedores caviomorfos, es decir, los parientes del actual, bueno, nosotros le decimos carpincho en Argentina, también se le dicen chiguire o capibara, el roedor más grande del mundo. El componente climático fue crucial para que la región actuara como un filtro o barrera. Existían ambientes tropicales, cálidos y húmedos, bosques lluviosos, de zonas bajas, sin evidencia de vegetación de altura, ni árida, ni seca. Estas condiciones eran más afines a las que existían en el noroeste de América del Sur, de ahí que les facilitara a los saltadores de islas sudamericanos arribar al archipiélago de América Central Meridional y establecerse. Por el contrario, la vegetación que había mucho más al norte sugiere que el clima era más frío, la vegetación era de altura, con bosques de pinos y robles, por lo que la fauna norteña se vio impedida de migrar ante las condiciones climáticas imperantes en el arco de islas de Costa Rica y Panamá y el noroeste de América del Sur, condiciones que en definitiva favorecieron a los cenartros y roedores caviomorfos de América del Sur. Al parecer, el archipiélago del arco de islas de Costa Rica y Panamá resultó ser un filtro muy efectivo durante el pelioceno temprano para los migrantes norteamericanos, y es por eso que su registro masivo en América del Sur va a ocurrir recién hace unos 2,7 millones de años, cuando las condiciones ambientales cambien y permitan el arribo de grandes cantidades de pecaríes, camélidos, caballos y carnívoros. El aislamiento de los dos océanos, producto del cierre del paso marino centroamericano o estrecho de Bolívar, llevó al sistema climático global hacia una condición cálida denominada periodo plioceno cálido entre 4,7 y 3,1 millones de años atrás y a un incremento en la salinidad de las aguas superficiales del Caribe entre 4,7 y 4,2 millones de años atrás, condición que se ha mantenido hasta la actualidad. Esta situación produjo la posterior extinción de algunos grupos de invertebrados y la migración de otros organismos, por ejemplo el género crasostrea en el Caribe y obligó a la inmigración del género squalus, un grupo de tiburones muy sensibles a los cambios de salinidad y temperatura fuera del Caribe. Voy a contarles algunos registros interesantes. En la localidad debajo de los barrantes de San Ramón aparece el noto ungulado sudamericano Mixotoxodon larensis, descripto inicialmente en Venezuela, poco tiempo después en Colombia, luego también en México, en Brasil y en la Argentina, siendo esta una de las especies con mayor distribución en las tres Américas. Otro caso interesante es el registro del género Pachyarmaterium en la localidad de Buenos Aires de Palmares que se creía endémico de América del Norte a partir de la evolución de un ancestro sudamericano, pero Pachyarmaterium es un caso de migrante que vuelve a su hogar, ya que evoluciona en América del Norte con un antepasado sudamericano, pero regresa a América del Sur cruzando Centroamérica y vuelve a ser registrado en Venezuela y en Brasil. En relación a los proboscidios de América Central sobresale el registro más austral del género Mamutus con la especie Mamutus columbi que corresponde al Pacífico Central de Costa Rica y llama la atención la ausencia en el registro fósil del género Estegomastodon que fue común en el Pleistoceno tardío en Norteamérica y en América del Sur, pero que no se registra ni en el sur de México ni en América Central, a pesar de que los registros de los mastodontes son muy comunes y obvios por el gran tamaño de sus restos. Ciboterium K fue uno de los grandes perezosos terrestres, tenía una talla de unos 3 metros de altura y unas 7 toneladas de peso, aunque no fue el más grande de esta familia. La tendencia evolutiva de los perezosos en el periodo terciario fue un incremento progresivo del tamaño corporal que en el Pleistoceno va a alcanzar su mayor talla. Un ejemplo de esto son especies como el Megaterio americano o Eremoterium laurilardi que llegaron a medir más de 4 metros. Bueno amigos, espero que les haya gustado saber un poquito más sobre la fauna fósil de Costa Rica, si fue así los espero otro día. Un abrazo muy grande y cuídense mucho.